Música 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 Y todo listo. ¡Adentro! ¡La moneda exterior! ¡Cuzco! ¡Un saludete! ¡Cuzco! ¡Patti! ¡Señor! ¡Pállame, amigo! ¡Pállame! ¡Pero esa mora es ligera! ¡Voy a contarles algunas! ¡Que ya gano en las carreras! ¡Livianita! ¡Es la beba! ¡No es alta! ¡Es chaparrita! ¡Sus cabos traseros blancos! ¡Negra tiene una manchita! ¡En el pelo de su enanca! ¡Encillada espachosita! ¡Pepo Tranca la manzaron! Jacinto y Pablo Durán ¡El garrapato la trajo! ¡Porque la quería jugar! ¡Del merito turicato! ¡Estado de Michoacán! ¡En el Moapa y el White Club! ¡Lleva como seis carreras! ¡Le ganó a la yaquesita! ¡La tapate a otra ligera! ¡Vino a jugarle el Ferrari! ¡Y amarraron la carrera! ¡Gracias!